Hola que tal, queridos amigos coleccionistas Yo soy Ray Goyle y sean bienvenidos a un video unboxing más En esta ocasión, queridos amigos, les traigo una figura de acción basada en un personaje del universo de las guerras clon de Star Wars Si amigos, ni más ni menos que Cad Bane Un personaje que si lo habrá dudas, no ha dejado indiferente a nadie Y es icono entre muchos coleccionistas, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando de un personaje que le hizo la vida imposible a Sota Cano Al amigo Luke Skywalker, en fin, en la línea de la serie de animación de Clone Wars Que de verdad no dejó indiferente a nadie Estamos hablando que se volvió un caza recompensa muy famoso Después de la muerte de Jango Fett, el padre de Boba Fett Y de verdad, sin lugar a dudas, recomiendo la serie de Clone Wars Una por este personaje y por otros grandes detalles Y esta versión de la línea de Star Wars Black Series 6 pulgadas Lo ha abordado Sin lugar a dudas, no tiene nada que ver ver fotos, ver vídeos de este personaje Porque cuando tienes la figura en mano Nada más con echarle un vistazo, querido amigo Te das cuenta de la calidad que ha plasmado Y todas las técnicas vanguardistas que tienen los chicos de Jango A la hora de imprimir figuras de acción Sobre todo, a la hora de implementarle detalles Sobre todo, lo que ven de hacer en las facciones de la cara, ¿no? En este caso, tengo que decir que... Increíble Era un personaje que sí, me gustó y demás Pero jamás llegué a pensar que me motivará tanto como para comprar dicha figura de acción, ¿no? El caso es que ha sido así Y de verdad Quiero que vengan conmigo A disfrutar de las virtudes y bondades de esta figura de acción Así pues, queridos amigos Vamos a ver qué nos trae el amigo Kat Beck ¡Vamos a ello! Ya estamos de vuelta, queridos amigos Y como ven, la figura es espectacular Hay que tener en cuenta que esta nueva línea de Star Wars Black Series de 6 pulgadas Viene en un nuevo empaque Que de verdad, como he comentado en los anteriores unboxings Es maravilloso Tenemos aquí por un lateral el arte de dicho personaje De Kat Bane Y por la parte de atrás Tenemos también lo que vendría a ser el mismo arte Pero tenemos un pequeño resumen, ¿no? Despiadado que se ha recompensado el planeta duro Kat Bane era el mercenario más formidable de la guerra En los tiempos de la guerra de los clones Bane no consideraba ninguna presa como demasiado peligrosa Siempre y cuando el precio fuese el adecuado Un breve resumen para describir a un personaje Que estaba considerado de los más llamativos Dentro del universo de las guerras clones Así pues, compañeros Vamos a proceder a sacar esta maravillosa figura Porque sin lugar a dudas Nos dejará alucinarnos Vamos a poner Fallos del directo Vamos a poner aquí el cartón este maravilloso Y vamos a sacar Cuidado que salen volando Con mucho cuidado Aquí tenemos que Vamos a sacar al amigo Kat Bane Ahí está Pues aquí lo tenemos queridos amigos Como ven El personaje de Kat Bane es espectacular Y esta versión De Star Wars Black Series de 6 pulgadas Es increíble No han estatimado en detalles De verdad A nivel de articulación Son las típicas a las que nos tienen acostumbrados Los chicos de Hasbro Dentro de su línea de Star Wars Black Series De 6 pulgadas Y de verdad Es increíble La altura de los tobillos Las rodillas flexionan muy bien Me parece increíble Un montón de articulaciones Una figura que A la hora de tener poses de combate O de acción No les impedirá ningún Ningún accesorio en cuestión Aquí tenemos lo que vendría a ser Esta especie de riñonera De bolsito Donde él tenía sus accesorios Sus cosas Y la chaqueta de verdad Que mola bastante O sea Una gran cantidad de detalles Que es increíble A la altura de las muñecas También son muy buenas Como ven Cada brazo tiene Cada mano tiene la opción Para poner su pistola Evidentemente Un pistolero galáctico Que a bote pronto Me recuerda A un personaje Mítico De esos westerns De esas películas de vaqueros De los 80s Que tanto nos gustaban ver En la televisión ¿No? A mí este En concreto Me recuerda A Lee Van Cleef Ese actor maravilloso Que hizo de De malvado En la gran mayoría De películas De vaqueros ¿No? De la época De verdad Yo creo que Se inspiraron en dicho personaje Para hacer este en cuestión ¿No? Un detalle muy a tener en cuenta Es que se le quita Lo que vendría a ser el sombrero Como ven Las facciones de la cara Queridos amigos Está espectacular Y de verdad Cumple al 100% Con El personaje Que representa Tengan en cuenta Que aquí tenemos Otro accesorio Lo que vendría a ser el cuello Yo creo que es una pieza más Que han ido incluyendo Los chicos de Hasbro Para las nuevas figuras De Star Wars Blast Series 6 pulgadas Porque así Tenemos más flexibilidad Si se dan cuenta Esta pieza Es un anexo Con la cabeza Lo que vendría a ser el cuello Y mola bastante Porque así No molesta a la hora De De articular De mover Y demás Y para ponerlo En varias poses de combate La verdad que Lo del detalle Del sombrero vaquero Que se le quite Es genial No me lo esperaba Yo pensé que venía fijo Y de verdad Muy satisfecho Con este personaje Yo creo que será De las delicias De todos los fans Yo lo recomiendo Encarecidamente Vuelvo y les repito Las articulaciones Miren Las piernas Se mueven Como les dé la gana La cintura También Está muy bien Disimulado Lo que vendría a ser Esta articulación A la altura del pecho Me parece espectacular Los detalles De la chaqueta La gabardina O sea Muy muy Brutal Muy temática Vaquero Galáctico Que mola bastante Su rol de mercenario También ayuda a ello Y sin lugar a dudas Como dije antes Me recuerda muchísimo Al actor este De De las películas geniales De los gloriosos años 80 Lee Van Cleef El pistolero Ese maravilloso Que siempre iba de negro En muchas películas Ya sea De malvado ¿No? Del típico villano pistolero Y bueno Poco más que añadir Solo decir Que también las pistolas Se pueden poner aquí En sus fundas O sea Un detalle Muy a tener en cuenta Que mola bastante Como ven Ahí está No tienes ninguna pega A la hora de ponerlo Y de verdad Genial Lo único negativo Que le he visto A la figura Hasta el momento Queridos amigos Es el tema De Los tubitos Que están aquí A la altura De los codos De los brazos De la figura Tengan mucho cuidado Porque al ser Aunque es Suficientemente flexible Hay que tener cuidado Porque a la hora De flexionar Lo que vendría a ser La articulación del codo Y demás Igual la puedes romper Porque es de una goma blanda Que aunque es flexible Como dije anteriormente Se puede romper En cualquier momento Así que Eso es lo único negativo Que veo Que simplemente Con tener un poquito De cuidado Lo podemos evitar Y nada Y de verdad Una figura Totalmente recomendable Para todo fan Del universo De Star Wars Que se precie Más si te gustó La saga De Clone Wars Como a mí Yo creo que Que es necesaria Dentro de lo que vendría a ser El coleccionismo De figuras de acción Basadas En el universo De Star Wars Vamos a quitarle aquí La gorra Para que vean También como se ve La estética Alien Del personaje Pero de verdad Muy Muy contento Con la figura Me recuerda muchísimo El personaje En cuestión De los vaqueros De los años 80 Y si lo hará dudas Yo creo que será Del agrado De todos los coleccionistas De Star Wars De la línea De Black Series De 6 pulgadas Pues dicho esto Queridos amigos No me quiero alargar Más en el vídeo Denle like Compartir con los amigos Coleccionistas Y de verdad Me quedo a la espera De sus comentarios Que les ha parecido Esta figura La Nexariana La colección de ustedes Yo en lo particular Muy encantado Y más ahora Queridos amigos Que como bien saben Ayer terminó La última temporada De la genial serie El Mandaloriano Sin lugar a dudas Tengo que decir Que todavía estoy emocionado Al ver el último capítulo Me ha gustado bastante Creo que es lo que Estábamos esperando Los coleccionistas Y fans del universo De Star Wars En los últimos Treinta y pico de años O sea Después de ver El retorno del Jedi Lo suyo es Tenía que haber pasado Lo que hemos visto En la serie El Mandaloriano Y de verdad Doy gracias A que Podemos disfrutar De lo que Todos estamos esperando Yo creo que Sin lugar a dudas La serie El Mandaloriano Ha venido para Revitalizar el amor Hacia dicho universo Y ojalá Las próximas series De Disney Basadas en el universo De Star Wars Sea como mínimo De la misma calidad De Del Mandaloriano Y si es posible Que Si lo pueden mejorar Muchísimo mejor Un cordial saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Aquí En el canal de Youtube Del Bunker de Recoil Ser buenos Y disfrutar De sus colecciones Amigos Y que la fuerza Les acompañe Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal!